...Potentini, que es presidente del Colegio Dominicano de Abogados y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. El Colegio de Abogados a Potentini le ha tocado en una situación muy traumática, podría decirse, por todo lo que ha caracterizado este proceso de elección, con el tema de la intervención del Tribunal Superior Electoral en ese proceso. Vamos a hablar un poquito de eso, pero realmente lo que queremos es tratar con él. El tema de la agenda legislativa y de muchos proyectos que se están hablando para poder conocer su punto de vista sobre temas como la reforma constitucional. Así que muchísimas gracias a Tajano por aceptar la invitación para venir a nuestro programa. Bueno, saludarte, saludar al país, agradecerte este espacio, esta oportunidad que nos brinda de que podamos interactuar y podamos llegar a ese gran público, esos radio oyentes que siguen este día a día noticioso, la pista por demás, caliente, candente, con todo este proceso aparentemente en curso, de eventuales o posibles reformas que se estarían discutiendo. Y por qué no ese despertar, esa necesidad que tiene la clase política de manera prioritaria, hacer una evaluación de cara a lo que fue el pasado proceso electoral y ir afinando cuál será su rol a partir del tema opositor, cuáles serán sus líneas programáticas. Y por qué no aprovechar, aprovechar de que no hay que hacer una profilación muy interna, porque ya no estamos en campaña, ya no están cerca a lo que sería un proceso eleccionario y ya el que se ha quedado es porque genuinamente está identificado con ese proceso y más aún con lo que sería esa línea y ya en su parcela. Me parece que todo eso es positivo y que apunta a ir redefiniendo lo que sería el panorama político en lo sucesivo de cara a un nuevo gobierno, que no es nuevo, sino un proceso de reelección y que es una reinstalación que va a tener lugar ya a partir del mes de agosto, donde normalmente se estila a nivel de otros países, el que siempre lo que se hace es que se pone a disposición del presidente de la república todos los cargos, el gabinete, pero aquí no se cree en nada de eso y el que está en un cargo no quiere irse ni quiere dar espacio a otro, pero ojalá que puedan considerar eso y dejar al presidente Gabinader en libertad de poder generar y hacer los cambios para relanzar su gobierno porque ya no hay 100 días. Entonces todo eso es positivo porque no vamos a decir que estamos en una España boba, pero tú observas que no es un tema de transición, no hay esa transición y todo parece que se maneja igual. Ojalá que los funcionarios puedan dar esa clarinada y ver cómo sigue evolucionando todo esto. La clarinada que se está viendo todo el mundo haciendo diligencia para quedarse, no poner los cargos a disposición. Sí, sí, parece que es una cultura la que hay en la República Dominicana, los cargos, el apegamiento a los cargos, a servirle a su país desde esas posiciones de privilegio porque un funcionario aquí es un mini dios y no quieren, no quieren sortar eso. Aquí parece que el presidente que sigue desarrollando su agenda, incluso internacional, pero no hay ese advenimiento de que puedan darle, sortarle las manos para que pueda relanzar lo que sería el proceso y todo sigue como que va a continuar. Parece que es lo mismo, es lo mismo. Dirán, no tenemos que cambiar de caballo si las urnas nos dieron bajo el criterio, bajo el esquema que sea, tú podrás estar o no de acuerdo, pero si le dieron ese espaldarazo en democracia, que es esa mayoría, aún con la gran abstención, pero es la mayoría que está ahí, es lo que en el juego democrático se da, y con ese espaldarazo pues dirán, bueno, vamos a continuar en el mismo desarrollo. Pero hay una abstención en esa regla, doña Miriam Germán, ha dicho que su labor, su trabajo concluye el 16 de agosto. Pero no lo que está es reiterándolo, ya doña Miriam lo había planteado en otras oportunidades, yo creo que es justo, porque doña Miriam ha sido una servidora consagrada, una servidora pública, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, a nivel de administración de justicia, desde su dilatada labor como jueza, y ya doña Miriam tiene 75 años, tú dices, bueno, pero uno ya, se siente uno a quejado a veces, ¿verdad? Entonces doña Miriam yo creo que merece descansar. Yo creo que es positivo y que se organice, se estructure por el relevo que más convenga al mismo proceso, ahí hay personas como el caso de Jenny Berenice, otros dentro del mismo PRM y por qué no hasta en la propia sociedad, que creo que pudieran hacer también un trabajo positivo. Lo ideal tal vez sería Jenny Berenice en un proceso de continuidad, al trabajo podrá tener sus luces, su sombra, el trabajo del Ministerio Público no es Jenny solamente, es un cuerpo, es una estructura y como tal no tiene en términos reales esa independencia porque depende de un presupuesto, depende de un entorno sistémico que si no está afinado y que si no hay una voluntad política firme, tampoco podrá funcionar más allá de lo que se advierte o lo que se verifica. Tenemos el caso de la policía, tenemos la policía que pagamos, tenemos el Ministerio Público que pagamos conjuntamente con el Poder Judicial, es la cenicienta, le falta logística, le faltan recursos, le faltan más tribunales a los jueces, le faltan más personal y todo eso se traduce en una merma, en lo que sea que se pueda hacer pese a cualquier interés genuino que puedan tener de ir mejorando las cosas. El mismo hecho del Código Penal, es un Código Penal, si nos ponemos a observar, si nos retrotraemos en el tiempo de prácticamente 200 años funcionando, tenemos que decir que desde la ocupación haitiana es el mismo código en francés que se tenía en, no República Dominicana, pero en la Nación Dominicana, posteriormente en el Estado Dominicano, ya del 6 de noviembre, pero en francés traducido al español y adoptado como ley nacional en 1884 con algunos mínimos herramientos, es lo que hemos venido trabajando. Entonces, en modo alguno puede estar a la par con la realidad que supone un Código Procesal Penal nuevo, que tiene apenas menos de 20 años de estarse implementando, o bueno, prácticamente 20 años, sí, 2002, en el 2004 se empieza a implementar apenas unos 20 años y que ya fue objeto de una necesaria reforma. Entonces tiene que trabajar en mancuerna, tiene que estar a la par con el Código Penal, tiene que ser un código novedoso que responda a esa estructura para que sea de forma efectiva, sean instrumentos efectivos, reitero, en la lucha contra el crimen organizado, en las modalidades, corrupción pública y demás. Entonces tenemos todas esas falencias que en alguna forma la carga sobre sus hombros el Poder Judicial y con ello el Ministerio Público. Hay, aquí hay un debate sobre la implementación de una de las opciones que tiene el sistema de justicia en el Código Procesal Penal que es lo vinculado al tema de criterio de oportunidad que en otros países tengo entendido, tú me ayudarás porque no soy abogada, se llama delaciones premiadas, es lo mismo. Entonces ese uso, lo que quisiera tu opinión en función de los casos que se están desarrollando específicamente, de los casos de corrupción, que hay varios y donde esta figura ha sido muy utilizada en esta etapa. La República Dominicana como un país pequeño, hoy por hoy no hay necesariamente esos niveles de institucionalidad, no hay esa separación, no hay esa fortaleza del entorno judicial, llámese incluyendo Ministerio Público. Y hay alrededor de todo esto un populismo, hay un seguimiento por parte de los medios de comunicación, lo cual es positivo porque yo he dicho que los medios de comunicación son esa frontera entre lo que es dictadura y democracia, esa labor, ese seguimiento de los medios de comunicación, pero en otros lugares donde esto funciona, donde esto está institucionalizado profundamente con raíces sólidas como es el caso de Estados Unidos, no se cuestiona ninguna delación premiada, ningún acuerdo, incluso se maneja en el manto de la discrecionalidad porque eventualmente eso iría surtiendo efectos muy positivos, pero hay un entorno institucional fuerte. Tú podrás observar que personas que se van con la acusación de crímenes en materia normalmente de narcotráfico, que es lo que se le da a especial seguimiento, Estados Unidos, entre otros temas, pero el narcotráfico, hay verdad, trata de personas y otros más, el tema de tráfico de armas, pero narcotráfico, porque es un crimen, si se quiere, instrumental, porque tiene en alguna forma, pues también un impacto importante a nivel de ese rublo que se llama delincuencia como causales o como factores conducentes a otras modalidades de crímenes. Entonces tú ves que en Estados Unidos se dan unas delaciones premiadas, pero la prensa no tiene acceso, hay un tema, reitero, institucionalizado y de mucha tradición. Tú ves que en el tiempo procuran lo que están buscando, se llevan generales, coroneles y personas que se van extraditando, porque le dan su tiempo y eso surta un efecto efectivo. Nosotros apenas estamos, si se quiere, en alguna forma, estamos profundizando, estamos aprovechando, sobre todo en estos últimos cuatro años, este último Ministerio Público, y está dándole un uso, una facultad que yo defiendo, que tiene el Ministerio Público de dar un seguimiento de esas relaciones premiadas, de hacer estos acuerdos, con el objetivo, con el objetivo de que se pueda descabezar, de que se pueda llegar más profundamente al crimen organizado. Esto trae consigo muchas discusiones a partir de muchos datos que se han revelado. Por ejemplo, yo me encontré hoy de que aparece hasta Don Pepín Corripio en unos y otros, no sé qué busca Don Pepín Corripio, una persona que nosotros suscribimos su seriedad en la totalidad, un ser humano extraordinario, o sea, además desvinculado del mismo proceso, no sé, parecería que un error en la instrumentación del expediente, eso es lo que nosotros esperamos. Le vamos a dar seguimiento al tema porque es una persona que nosotros suscribimos, reitero, lo que ha sido ese pondunor, esa vida de tanta tradición dedicado, pues, al país. Vemos como desvinculado, habrá que examinar el expediente. Pero el tema de las delaciones premiadas, concretamente, el Ministerio Público ha hecho un trabajo que no sé hasta qué punto pudiéramos estar en condiciones ahora de cuestionarlo muy profundamente, salvo lo que manejamos o conocemos. Es un trabajo que debe ser refrendado y analizado y evaluado por un juez, y que lo han hecho no solamente en este caso, sino también en los casos de criminalidad de poca monta. Porque hay lo que se llama la imputación objetiva en el seguimiento, en la persecución del tema, no solamente corrupción, sino de todos los delitos. Es la capacidad que tiene el Ministerio Público de demostrar o probar o no una cosa. Y te lo grafico de la siguiente forma. Por ejemplo, en 1930, Al Capone lo agarran por la comisión, presuntamente, de un sinnúmero de asesinatos, pero cuando lo llevan allá, se encuentran con que no hay cómo demostrarle nada porque tú no encuentras ningún testigo. Porque todo el que osaba o planteaba que se tenía la sospecha, aparecía muerto. ¿Qué hace el Ministerio Público con Al Capone? No pudo juzgarlo porque mató a nadie. Pero dice, bueno, pero que hay una cantidad, que hay evasión fiscal en el tema de dinero, y logran condenarlo a 20 años en esa imputación objetiva, en eso que ellos tenían la posibilidad de demostrar. Entonces, eso hace el Ministerio Público. Lo que yo puedo demostrar es esto. O yo necesito esa ayuda para darle una cobertura mayor, que es lo que habría que analizar, es lo que habría que evaluar, para darle una cobertura mayor a lo que es el seguimiento, a lo que es la persecución del crimen, máxime cuando tú tienes Naciones Unidas, y por eso leyes como la de extinción de dominio, que debería estar funcionando ahí. Porque eso sí daría una cobertura mayor al margen del tema penal. Y una ley de extinción de dominio, que en teoría está ya para implementarse, está vigente, y vemos que no la están implementando. Eso sí sería un instrumento efectivo, positivo, de cara a lo que son los grandes capitales que son robados, o que se lleva la corrupción administrativa en las uñas. ¿Qué pasa con la corrupción administrativa? ¿Qué te dice el Instituto de la Droga y el Delito de Naciones Unidas? Que ni siquiera el 1% de los capitales presuntamente robados, o que se lleva la corrupción, o que se lleva el crimen organizado, son reivindicados, son descomisados. Entonces, el Ministerio Público está haciendo con las posibilidades que tiene el trabajo que está a su alcance. ¿Qué tú debes hacer si, ante las críticas positivas por demás? Porque eso es parte de todo este ejercicio positivo, reitero, de ese escarnio en que tienen que estar metidos los medios de comunicación. ¿Qué tú tienes que analizar? Bueno, vamos a ese criterio de oportunidad, de las acciones premiadas, bajo la denominación que podamos plantearlo, vamos a darle niveles de más institucionalidad, vamos a que haya menos discrecionalidad en el papel del Ministerio Público y de los jueces. A la hora de yo hacer algo, bueno, de tanto a tanto tú puedes, o tiene que haber tal o cual consecuencia, o tiene que haber una declaratoria de culpabilidad, aunque sea suspendida, qué sé yo. Creo que es positiva la discusión y que se puede de ahí aprovechar y sacar cualquiera de estos elementos que por demás deberán ser, reitero, que positivos para seguir creciendo con todo esto. El tema de la prisión preventiva es otra posibilidad que le da el Código Penal, creo en este caso, a las autoridades del Ministerio Público y que ha generado muchísima preocupación y crítica porque parecería que es la regla y no la excepción. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el uso de este tipo de medida de coerción? Bueno, que aquí vamos de la paro de las manos, aquí a ningún juez, a ningún Ministerio Público porque encamine ese proceso de prisión preventiva, se le critica, aquí no te critican a nadie porque tranquen, porque hay una justicia que tiene un componente también en el ámbito mediático que tiene un gran peso, se habla del populismo penal y eso nos ha llevado a que República Dominicana hoy por hoy sea uno de los campeones del mundo en la adopción de prisión preventiva, que como tú observas y de conformidad con la misma constitución, el estado natural del hombre, de los individuos, el hombre y me refiero también a la mujer, es verdad, es la libertad y hay una verdad interina que se llama presunción de inocencia. Entonces hasta tanto no se te ha demostrado, hay que tener la base, el sustento institucional para que tú puedas sortear tu proceso como pasa en Estados Unidos y en otras personas que son acusados de crímenes horrendos en libertad a su proceso y aún lo condenan y le dan un tiempo para... Pero aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema y es que muchas veces el sortar a una persona, el dejarlo en libertad, opera hasta como una medio absolución. Entonces lo que tenemos es que fortalecer el Ministerio Público, las estructuras de seguimiento, el juez de ejecución de la pena, para el que tengan que buscarlo, lo busquen y para que se pueda gozar y no tengamos aquí una cantidad alarmante de presos preventivos. Entonces yo creo que eso hay que regularizarlo porque esa prisión preventiva opera como penas anticipadas, contrariando incluso lo que se llama ese principio cardinal del derecho que es la presunción de inocencia. Precisamente sobre eso Trajano, además Trajano es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Recientemente se emitió un fallo en el que el Tribunal Superior Electoral se declaró competente para conocer un conflicto de un caso del Club Los Prados para la subdirectiva. Esto, muchos juristas lo consideran como una desnaturalización de la función del Tribunal Superior Electoral. Me gustaría conocer tu opinión sobre ese reglamento que aprobó el Tribunal Superior Electoral que ahora le da competencia para temas de organizaciones sociales, gremios, como el caso del Colegio de Abogados. Mira, yo lo que he cultivado, eso es en mi formación, he cultivado en los últimos años el derecho público que involucra, envuelve, envuelve definitivamente que lo que tiene que ver con el derecho constitucional, derecho electoral. Tengo varias obras incluso en esas materias y de manera habitual pues imparto en el área de maestría, que coordino una maestría en ese ámbito y concretamente en el área electoral pues produjo unos cinco tomos, unos cinco tomos de derecho electoral, uno con la jurisprudencia y estoy al día con ese tema y eso pues nos llevó a que tuviéramos una participación como uno de los técnicos que trabajó incluso en el proyecto de reglamento y evidentemente que nosotros no íbamos a plantear de que el Tribunal Superior Electoral pero no éramos nosotros los únicos, amén de que tenía la plena facultad de ese Tribunal Superior Electoral dentro de su capacidad reglamentaria de hacer los cambios que entendiera. Ese es un gran yerro el que ha cometido o que cometieron en ese entonces de adjudicarse esa facultad. Porque hay que entender, hay que entender que el derecho electoral es un derecho para el entorno público, es el Tribunal de la Democracia y tiene que ser el Tribunal de la Democracia porque está orientado a esa interactividad que se da en el plano, en el marco de la democracia. Pero la democracia no interna, la democracia política, la democracia constitucional, la democracia estatal, la democracia pública. Reitero cuando se trata de ese derecho fundamental, del derecho al voto que se expresa para tú elegir dentro de esa democracia constitucional que supone tu participación en las actividades electorales. Por eso no vamos a ver nunca, para que podamos hacer una comparación, no vamos a ver nunca a la Junta Central Electoral, no vamos a escuchar nunca que es el homólogo en alguna forma, es el símil, fíjate que es un desprendimiento. Anteriormente la Junta manejaba los dos escenarios, hasta tanto en el 2010 la nueva constitución creó como órgano constitucional lo que es la jurisdicción especializada que se llama Tribunal Superior Electoral. No vamos nunca a ver a la Junta trabajando con los temas, porque es un tema público señores, estrictamente no tiene que ver con nada que se, en este caso que se enmarque en un ámbito privado, no tiene que ver ni va a tener nada que ver nunca. Entonces nos vamos a ver a la Junta que va a participar de un colegio, de los Prados, de cualquiera de los colegios, no hay posibilidad de un gremio, no hay. Pero no solo eso, vámonos a la experiencia comparada, no vamos a encontrar con que en ninguna parte del mundo, y lo digo categóricamente, tú vas a encontrar una autoridad electoral, tú vas a encontrar un tribunal superior electoral, que en modo alguno tenga que ver con nada privado. Es un tribunal de la democracia, del ejercicio del derecho al voto, de los referéndum, todo lo que organiza la Junta Central Electoral, de la participación política, no puede tener nada de naturaleza interna. Precisamente al derecho al voto se le da la categorización de un derecho fundamental en la República Dominicana, con ocasión de que el colegio de notarios, un notario se le ocurrió plantear de que era un derecho fundamental, ese derecho al voto interno en los notarios que él tenía, porque le estaban impidiendo votar, y como tal lleva ese expediente al Tribunal Constitucional. Primero a los tribunales inferiores, después al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, no, ese derecho al voto es un voto estatutario, eso es de naturaleza privada, y eso está sometido a los requerimientos internos que en ese colectivo tú tienes que desarrollar. El derecho al voto que tiene categoría de derecho fundamental, que es un derecho de ciudadanía en nuestra Constitución, pero ahí le da la categoría, es el derecho al voto de participar en las elecciones, de decidir en referéndum, estricta y exclusivamente, que es a lo que tiene este Tribunal Superior Electoral, que ceñirse, no hacer una interpretación de que dice, podrá para tal o cual cosa, no. Usted está listado, usted está tasado en la Constitución 2.14 siguiente, de qué es lo que le corresponde. Usted no puede por vía reglamentaria, explayarse, irse a un ámbito que no es el suyo, como lo ha hecho también el mismo Tribunal Constitucional constantemente en otros temas que se le ha querido, ni siquiera de forma reglamentaria, hasta por ley, se le han dado facultades a ese Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional se la ha quitado, como fue, por ejemplo, el caso de la justicia penal, la justicia penal a ese tribunal le dijo, no, usted no es juez natural, usted no tiene que ver con eso, su ámbito no es procesar penal, deje ese invento que se lo acordó una ley, ni siquiera eso le permitió que se lo acordara una ley, como hay otros temas que ni siquiera le corresponden a este tribunal, como es el tema de la rectificación, que está también dado en función de una ley, pero si nos vamos al propósito, al ideal constitucional, a las funciones, no puede estar nada que no esté tasado, que no esté previsto, que ni siquiera se le haya dejado a una reserva de ley para que orienten sobre el particular. Entonces, es lamentable que haya tomado ese derrotero del tribunal superior electoral, y nosotros estamos a la espera precisamente de una sentencia del tribunal constitucional, no sabemos en el momento, hemos hecho el pedimento, esperamos que esto se le dé algún grado de urgencia, porque eso serviría para darle en alguna forma, para darle mayor certidumbre al conflicto que tiene el Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde yo soy el presidente, no porque me ha autoproclamado, que hay algunos medios en eso, o porque me estoy declarando, no me he declarado nunca presidente del colegio, me proclamó primero, y me juramentó posteriormente la comisión electoral, pero esa misma comisión electoral, después de la desafortunada sentencia del tribunal superior electoral, a la hora, y estuvimos tranquilos, nos sometimos al imperio, porque las sentencias se atacan, al margen de que estemos no de acuerdo, las sentencias se atacan a partir de los recursos, entonces nosotros, cuando hizo esto el superior electoral, también nos recogimos, por eso no nos hemos proclamado, ni otro proclamado, los periodistas que lo oigan bien, a la hora de enrutarse por este camino informativo. ¿Y cómo estás gestionando el Colegio de Abogados, ya que estamos en ese tema? Sí, pero voy a esa parte, de que la comisión electoral, que comisionó, valga la redundancia, el mismo Tribunal Superior Electoral, entendió que no podía recontabilizar votos, porque ya habían perdido la cadena de custodia, y como tal no se ratificó de nuevo, y eso nos obligó entonces a gestionar y a darle seguimiento al Colegio de Abogados. Nosotros hemos hecho cursos, hemos hecho más de 4.500 carnemos renovados, de manera gratuita para los abogados, le hemos dado con las uñas prácticamente, administramos, están todas las cuentas embargadas, pero tuvimos acceso a una de las cuentas, vamos a rendir también un informe de las actividades que hemos generado, de cara al público, no le hemos puesto la mano a un centavo en lo particular, el dinero que hemos utilizado es para estrictamente los gastos, para el tema de los carnés, para el tema de los empleados, mínimo que están trabajando eso, están también, esa cuenta también estuvo embargada, o está embargada actualmente, o sea, no tenemos nada, y seguimos con la gracia de Dios, con la buena voluntad, con la firmeza que tenemos de echar eso para adelante, seguimos nosotros, por eso es urgente que el Tribunal Constitucional dictamine sobre el particular, nosotros lo pedimos y lo vamos a seguir esperando, y que ojalá eso pueda despejar en el sentido que entiendan, nosotros no tenemos inconvenientes, ni estamos por encima de la ley, lo que hagan lo vamos a acatar, no tenemos inconvenientes, no queremos estar ni siquiera de España boba, porque reitero, hemos estado esparciendo el conocimiento a través de la Escuela Nacional de Abogados, en todo el territorio nacional, ahora mismo nosotros estamos hablando, y hay de forma virtual y de forma presencial en el país entero, un sinnúmero de curso, y cambiamos las páginas del colegio de abogados, tenemos una nueva página, automatizamos los servicios para que se haga, hicimos ya una graduación, una juramentación de más de 400 miembros, tenemos otra pendiente, hemos estado trabajando porque a eso hemos venido, no he percibido, ni yo ni los directivos, ni los directivos, se le ha tocado a un centavo, ni he cogido para combustible, para nada, salvo, reitero, los aspectos propios del día a día, para poner en funcionamiento, los servicios los hemos dado gratis, y lo hicimos por dos meses, desde mi oficina, he tenido mi oficina, pero el colegio tiene su local, bueno, es que los locales están tomados, están tomados por la policía, nosotros queremos también, y sobre todo, que podamos entendernos, señores, ahí está, por ejemplo, la parte institucional, del partido oficial, que lo encarna, la presidenta de todo esto, que es Berge Asoler, ojalá que pueda, Berge Asoler, las informaciones que tengo, es que tiene un cargo fuera, y que no está en el país, ojalá que pueda encarnar, sus funciones, sus facultades, y que podamos sentarnos, porque esto es un momento, de unificarnos, esto es un momento, de hacer lo que hay que hacer, por la clase jurídica, que no merece, estar en este, en este, espacio de, de incertidumbre, porque la justicia, por ejemplo, disciplinaria del colegio, esa no hemos podido, ponerla en funcionamiento, porque, porque depende de los archivos, depende de los, del local, y tenemos esas limitaciones, y recibimos a diario, abogados, que están haciendo tropelías, y no podemos, darle, el seguimiento, ojalá que, que impere, señores, esa necesidad, de que tenemos que reunificar, alrededor, del colegio, las clases jurídicas, que tenemos que relanzar, que tenemos que pagarle, a los abogados, con, con un colegio, que responda, a las expectativas, a las aspiraciones, de la sociedad, a los dictados, de la ley, ese propósito, de, de regularizar, de fiscalizar, de velar, por un ejercicio, ético, transparente, de los abogados, que son, más de 80 mil abogados, hay en la, en la actualidad. Lajano, hay un tema, de la agenda, que como tiene varios puntos, no me gustaría, que no poder tocarlo contigo, se trata, de un planteamiento, aunque todavía, no conocemos, la propuesta oficial, de reforma constitucional, pero hay varios puntos, que en la medida, en que evoluciona, el debate, entonces, salen a relucir, mi primera pregunta, lo que yo te quiero hacer, hay una necesidad, de reformar la constitución, de la república, tú la identificas, la necesidad, que yo identifico, es una reforma, una reforma fiscal, yo creo, que eso debe ser prioritario, y más aún, que tenemos, grandes retrasos, alrededor de, de esa programación, de la ley nacional, de, de estrategia, de estrategia, sí, de estrategia, que se había planteado, la configuración, de, de pactos, uno de ellos, era el de reforma fiscal, que debió haberse estado, discutiendo, pero la reforma constitucional, no hay necesidad, yo, yo soy pro reforma, yo creo que hay, hay que, hay que estudiar, hay que analizar, pero una reforma constitucional, es un pacto social, de gran calado, de gran alcance, que no, que no veo, en un proceso de, de transición, cuál sería la, la necesidad, en este momento, desde luego, yo no, yo no, y a la hora de que se considere, una reforma constitucional, un proceso de discusión, nosotros vamos a estar, reivindicando, y reclamando, por ejemplo, lo que sería, la participación, del colegio de abogados, en ese asiento, que debe tener, en el consejo nacional, de la magistratura, pero yo creo, que ahora, lo que tenemos, es que, que trabajar, en lo que sería, la reinstalación, del, del, del nuevo gobierno, relanzar, ese nuevo gobierno, porque ya no hay, ya no hay los 100 días, los cambios, por eso, insisto, en que ojalá, los funcionarios, pongan a disposición, le den esa comodidad, al presidente Abinader, con los cargos, lo pongan a disposición, una especie de renuncia colectiva, para que pueda generar, confirmar, a lo que él entiende, sobre todo, en su gabinete, que es parte, de su fuero interno, de su gabinete, yo creo, que esa es la prioridad, que tenemos que hacer, y máxime, eso que necesita, de unidad nacional, como es una reforma fiscal, en donde nunca habrá consenso, para una reforma fiscal, no habrá consenso, es un escenario, de conformación, es un escenario, de discusión, es un escenario, de equilibrio, se necesita, esa reforma, porque, hasta para coger prestado, hasta para ser parte, de este entorno, institucional, a nivel internacional, que supone, la calificación, de riesgo, los préstamos, que se yo, esa mecánica, financiera internacional, se precisa, de que tengamos, la casa organizada, y eso debe hacerse, ojalá, que pueda, pueda preverse, de forma paulatina, para que se puedan asimilar, una serie de impuestos, y que, y que busque, sobre todo, que es lo que nosotros, hemos planteado, como colegio de abogados, una reforma, que procure, proteger, los pobres, y garantizar, la clase media, que somos los que estamos, cargando pesado, en la república dominicana, somos los que están, porque son impuestos indirectos, aquí no se penaliza, el lucro, la tenencia, el que más tiene, no, aquí son impuestos indirectos, que tienen un efecto de traslación, y que mueren, donde el que menos tiene, como es el ITEBI, como es la gasolina, como los impuestos, que hay a las telecomunicaciones, y otros tantos más, encima de él, las exenciones, que es lo que hay que también, ir trabajando, que son privilegios, para los grandes, no para los pequeños. sobre la reforma constitucional, se dé o no, hay algunos temas, que se debaten, por ejemplo, si se va a modificar, el artículo referente, a la cualidad, o a la forma, en que se cambia, la carta magna, para el tema, de, cambiarla, para el caso, de la reelección, más o menos, interpretando, lo que ha dicho, el presidente Luis Abinader, hay quienes han dicho, que para esa reforma, no se necesita un referendo, pero veo, que la mayoría de juristas, coinciden, en que para eso, se necesita un referendo, es así. Pero no es la mayoría de juristas, eso es la constitución, que lo hace mandatorio, en el artículo 272, usted lo busca, y el artículo 272, te dice, que si a la constitución, y ahí se habla, de una, cláusula semipetria, verdad, si a la constitución, o un mini candado, pudiéramos decir, se le toca, en una serie de aspectos, que están configurados, en el entorno, en la estructura constitucional, tendrán que ser objeto, de un referendo, un aprobatorio, para reformas constitucionales, que es lo que te dice, el 272, por ejemplo, si tú tocas, el mecanismo, para irme concretamente, a lo que tú estás planteando, el mecanismo, de reforma, constitucional, si tú tocas eso, ese aspecto, ese aspecto, concretamente, tiene que ser sometido, en los términos, del artículo 272, a un referendo, un aprobatorio, con un sí o con un no, en donde deberá converger, participar, un mínimo del 30%, de los inscritos, en el padrón electoral, o sea, para que esto tenga validez, yo recuerdo, yo estuve, por ejemplo, en Colombia, que tiene una constitución propia, del neoconstitucionalismo, en una oportunidad, donde, un referéndum, no constituyó, el apoyo que requería, ni siquiera del sí o no, sino de la cantidad mínima, de los electores, que debían participar, y simplemente se cae, y se deja sin efecto, entonces, todos esos aspectos, si vas a modificar, el mecanismo propio, de la reforma constitucional, o sea, el procedimiento, si vas a modificar, algún aspecto, que está listado, en los artículos 37, el 67, previsto, en el título, referente, a los derechos fundamentales, si vas a modificar, algo que tiene que ver, con la moneda, con la nacionalidad, todos esos temas, están sometidos, a un referéndum, aprobatorio, eso es lo que se llama, un candado, entonces, si tú tocas, cualquiera de esos aspectos, tendrá ese aspecto, que llevarlo a un referéndum, aprobatorio, si son otros, tanto los que tocan, que no tienen que ir al referéndum, aprobatorio, eso quedan aprobados, o sea, tú puedes, tú puedes integrar, todos los elementos, que tú quieras, ahora, ¿cuáles van a pasar? los que aprobaste, como legislador, en asamblea nacional, revisora, como legislador, constituyente, lo que tú haces, en ese ámbito, eso va a quedar aprobado, ahora, lo que hacen, el otro ámbito, que tiene que ver, con esos temas, que están listados, en el artículo 272, tendrán que ser objeto, posteriormente, de un referéndum, aprobatorio, que muchos te dicen, bueno, no hay una ley, debe haber una ley, de desarrollo, dentro del ámbito, de la democracia, directa, de la democracia, participativa, pero no han hecho la ley, ni siquiera para el referéndum, para consultas populares, del artículo 210, que es otra modalidad, de referéndum, o el referéndum, también, de los artículos 190 y tanto, que tiene que ver con el 203, que tiene que ver con el tema local, también hay un referéndum, un plebiscito, como mecanismo, de participación popular, de participación directa, que no tenemos, después de 14 años, debe darnos vergüenza, no tenemos las leyes, pero no importa, porque esto es una constitución, en alguna forma normativa, no importa, el tema del referéndum, aprobatorio, porque ese se basta, por sí solo, eso te dice, que la junta, la junta tiene, la junta te dice, el 30%, el sí o no, y ese se basta, por sí solo, porque la junta, tiene su mecánica, propia del desarrollo, eleccionario, y tiene también, una capacidad reglamentaria, para algunos, periquitos mínimos, que se den, que no tendrán, tampoco, grandes inconvenientes, porque es, es puntual, lo que te dice, 30% mínimo, el padrón son, 8 puntos algo, bueno, 2.4 mínimo, 2.5 millones, tienen que participar, y de eso, la mitad, a favor, con el sí, son los que aprueban, ese aspecto, si dicen que no, eso se mantiene, como estaba. Ya, el otro debate, que ha surgido, es Trajano, que independientemente, de los artículos, que diga la ley, que declara, la necesidad, de la reforma, hay quienes sostienen, que la asamblea, es soberana, y que si por ejemplo, entiende, que debe modificar, el artículo 124, o el 37, por citar otro, de la constitución, y aunque la ley, que declara, la necesidad, de la reforma, no lo establezca, la asamblea, es soberana, y puede hacerlo, es así. Yo soy de ese criterio, de que la asamblea, es soberana, y no solamente, que soy de ese criterio, sino que la tradición, las reformas, que hemos visto, no se han ceñido, casi ninguna, a lo que plantea, el proceso de reforma, sino que cuando abren, esa caja de Pandora, pues va a depender, de lo que entienda, esa discusión extensa, y amplia, que se pueda generar, en quienes, ostentan la calidad, de legisladores constituyentes, entonces, claro que sí, claro que sí, la ley, es un presupuesto, dentro del procedimiento, base inicial, de cuál es la proyección, de qué es lo que se busca, de cuál es el objetivo, pero no es que tienen, esa camisa de fuerza, en función de una ley, que no tiene la fuerza, de esa convocatoria, de ese procedimiento, que se ha iniciado. Pero eso es una estafa, discúlpame, y esta palabra, se la tomo, al doctor Mildo Rayabara, que lo vi recientemente, en una entrevista, y le dice, no, pero usted se sale de ahí, usted está estafando, porque usted no le ha dicho a nadie, que usted va a legislar, para eso, que la reunión, no es para eso, y cómo la asamblea, puede hacer una cosa así. Bueno, pero es que la asamblea, porque entonces, la reforma, es estrictamente, lo que diga la ley, es que pueden surgir, de ese proceso, y ha sido la tradición, yo no he visto, podrán ser pocos, quiero hacer tal o cual cosa, por ejemplo, cuando lo hizo Leonel, en el año 2010, y que fue fruto, de una discusión amplia, no es que lo pautado, en esa amplia reforma, que se dio, fue lo que se discutió, el proceso de, fue una caja de Pandora, en donde, en donde se derivaron, otros tantos elementos, otras tantas discusiones, que se incorporaron, tú pudieras decir, bueno, eso tal vez se observó, con Hipólito, se observó, con Danilo, pero el caso de Hipólito, y Danilo, fueron dos artículos, o un artículo, en principio, en el caso de Hipólito, en el 2002, restablecer la reelección, y, y los colegios cerrados, de que no fueran cerrados, sino, eso era antes, los colegios cerrados, en el caso de Danilo, el restablecimiento, la reelección, y un candado, un harakiri, que se hizo el mismo, de, de plantear, en ese, en ese proceso, de reforma, de que él era el único dominicano, que estaba sometido, al nunca jamás, desde ese momento, eso es, lo que se ha hecho, entonces, eso sí era fácil, que se pautara, que se planteara, desde la ley inicial. Otra, otra, otra cosa, porque ya estamos terminando, y no me quiero decir, tu versión de esto, he escuchado, esta para mí es nueva, no la he escuchado, pero la escuché recientemente, de Radamés Jiménez, que cuando se modifica, una constitución, todo parte de cero, que todo, independientemente, por ejemplo, de que no se toque, el artículo 124, por el hecho, de la constitución, tocarse, y arrancar de nuevo, el presidente de la república, por ejemplo, que ya hago todos los periodos, ay no, todo esto es nuevo, lo que pasó, ya no existió, y ahora vamos a contar de cero otra vez, eso es así. Efectivamente, claro que sí, la constitución, aunque en teoría, la constitución es una sola, por eso no se habla de modificación, sino de reforma constitucional, por eso se dice, que se ha modificado 40 veces, al día de hoy, en teoría, es la misma constitución, pero opera eso, las leyes disponen, para el porvenir, ¿verdad? salvo algunos casos, y concretamente, la ley de leyes, esto resetea, esto reorienta, restablece, desde cero, todo el proceso, hasta, es correcto, es correcto, hasta Danilo Medina, quedaría también, automáticamente habilitado, porque Danilo, no quedó en el momento, porque estrictamente, quirúrgicamente, él planteó, o permitió, un, 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 un transitorio, para que operara, para el caso de él, claro, para que no los explique bien, vamos a ver, independientemente, el artículo 124, de la constitución, se queda tal, y como está, nadie lo toca, si se modifica, otra parte, de la constitución, por ejemplo, para sacar, al procurador general, de la república, se reforma, es una reforma constitucional, no se habla de modificación, en la constitución, entonces, es una reforma, que deja habilitado, al presidente Luis Abinader, para ser de nuevo, candidato, a todo el mundo, a todo el mundo, porque el transitorio, de Danilo se va, también, a todo el mundo, lo deja claro, pero fue, también el mismo caso, de Leonel, Leonel, en virtud, de las anteriores, de las anteriores constitución, pudo haber estado, no habilitado, o Hipólito, Hipólito está habilitado, pero ellos tocaron, ese artículo, Trajano, este, en este caso, lo que se plantea, es que aunque no se toque, el presidente, es nuevo, es nuevo, es nuevo, eso es correcto, queda nuevo, todo el mundo, así mismo es, es una, queda reseteado, y todo el mundo, reincorpora, lo que son sus facultades, y derechos, esa es la realidad, ay Dios mío, de verdad, que yo no, esta parte, para mí, es nueva, no lo había escuchado, en la discusión, es bueno, que se plantee, el tema, para que la gente, esté consciente, de que, es que no se, estamos exponiendo, entonces, legalmente, no pueden ir, del tribunal constitucional, a decirle, que el presidente, no puede ser candidato, nada de eso, no pueden hacer planteamiento, pueden ir, pero no hay mucho espacio, no hay mucho escenario, para que el tribunal constitucional, diga que no, porque es dominicano, y es derecho, en democracia, gracias, a Trajano Vidal Potentini, presidente, de la fundación, justicia, y transparencia, de la fundación, y, ¡Gracias!